Bueno, se dice que la imagen y el servicio son algunas de las grandes claves para poder, bueno, hacer crecer tu negocio como tú deseas. Y el día de hoy traemos a un experto en este tema. El día de hoy nos acompaña Quique Díaz, él es especialista en el routing y desarrollo de web, de página web. A quien le doy la más cordial bienvenida. Oye, Quique, cuéntamelo todo, por favor. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, la verdad es que estamos con este tema muy interesante. Vamos a checar el día de hoy con el tema de la parte de cómo tu imagen te hace vender más o te hace vender menos. ¿Te hace sufrir salir o te hace quedarte debajo de tus competidores, por así decirlo? Definitivamente estoy de acuerdo contigo después de que, bueno, estuvimos en estos tres años de pandemia. Muchas personas optaron por tener sus negocios en línea y también, bueno, por hacer homeworking. En este caso, cuando empiezas un nuevo emprendimiento, ¿cuáles serían los puntos claves que debemos de tomar en cuenta para que nuestro negocio crezca? Como bien lo dices, Katy, a partir de la pandemia crecimos casi el 70%. Se incrementó en Facebook, en toda la parte de redes sociales, con nuevas empresas, con nuevos catálogos, con nueva gente, con nuevas comidas, porque todo el mundo comíamos en redes en ese momento. Entonces, yo creo que lo más importante es poder invertir en la parte de tu imagen, de parte de tu branding, que puedas hacer un branding profesional y que puedas comenzar con un logo que te represente y sobre todo que represente la visión y misión que quieres para tu empresa. Claro, creo que también en parte de lo que podemos hacer de que las personas confíen en nuestra empresa es el darle credibilidad, no solamente con la imagen, como tú lo mencionas, una estructura desde el logo, el diseño, cómo nosotros atendemos a nuestros clientes y también ser coherentes. ¿Eres estilista? Bueno, que se note que eres estilista. Estás vendiendo productos de belleza, que se note que realmente funciona lo que tú estás vendiendo. Todo esto va de la mano. ¿Cuál sería la semilla fuerte para que nuestro negocio, bueno, no se vaya de picada y nuestros ahorros terminen en nada? Claro. Bueno, hay un Mr. Branding a nivel mundial, es un argentino, que se llama Andy Stallman, que te dice que tu imagen sea coherente y que tengas una visión a futuro de ayuda al mundo, por así decirlo. Claro. No sé si sepan, pero por ejemplo, las máscaras más reconocidas o las que tuvieron auge, sobre todo desde pandemia para acá, son las que los encauzaron a una causa común o una causa social. Por ejemplo, no sé si llegaron a ver unas pulseritas muy famosas que eran de reciclaje, de todo lo que sacaban del mar y se vendieron como pan caliente. Claro. Entonces, invertir en esta parte. Sé que comenzar con una empresa no siempre es fácil, de repente empezamos con dos, tres y se nos vienen muchas ideas, pero si puedes comenzar desde el principio con un buen logotipo, con una buena misión, con una buena visión, que todo vaya de la mano y que sea congruente con lo que queremos de nuestra empresa, vas a poder resaltar simplemente desde ese momento sin tener que invertir tanto en los pagos por clic, en hacer una página web a lo mejor súper boom, que sea diferente con tus competidores, por así decirlo. Entonces, para mí creo que la clave está, y la clave de las empresas con las que trabajamos, ahorita está en el tema de poder hacer tu imagen desde cero, poder invertirla, poderla registrar. El 70% de las marcas en México no están registradas. Te puedes meter en una bronca que, por ejemplo, tuvimos un cliente hace dos años donde el pelearle el nombre y el logotipo a otra empresa que se dedicaba a lo mismo le iba a costar más de un millón de pesos. Sí, son errores garrafales que no podemos dejar pasar por alto. En este caso, cuando se tiene un producto también que tienes como tu producto estrella, es importante registrarlo. Pero para esto necesitamos el acompañamiento de los expertos, porque luego de repente vemos que la comadre sí ha crecido y nosotros seguimos igual de estancados. ¿Qué hace la diferencia? Una buena imagen. Obviamente que tu empresa se vea bonita, que se vea bien, pero sobre todo la parte del servicio. No sé si te ha tocado que vas a restaurantes donde están súper padres, donde se ve todo muy bonito, pero llegas y la comida no es tan buena. El servicio te llegó media hora después la comida. Te trataron mal, te exigieron la propina del 30% fuerza. Entonces, creo que todo va de la mano en poder ser congruente como una vez más con estos valores, con lo que quieres impactar en tu empresa. Y que pueda hacer ir creciendo de poco a poquito, del boca a boca, pero con una buena imagen y con un buen servicio. Claro, y con un buen acompañamiento, como es el caso de ustedes expertos. ¿Dónde podemos encontrar más información al respecto? ¿Dónde te puede contactar el público que quiere poner su negocio en manos seguras y que a lo mejor, si no le ha funcionado, señora, no se preocupe, puede iniciar desde ahora y darle un giro a su negocio. ¿Dónde te encontramos? Claro, podemos apoyar a pulir todas estas herramientas que necesitamos desde cero, que tiene que ver con redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como TatichDevelopersStudio, T-A-T-I-C-H, estudio. Y en TikTok nos pueden encontrar. Ahí se nos aparecen en pantalla. Exactamente, como Kike Díaz Branding Coach, ahí nos pueden escribir o al 4431-5300, nos pueden regalar un mensaje y ahí los podemos apoyar desde la mejor manera, analizamos cuál es la situación real para no venderte humo y ver exactamente qué es lo que tienes y acompañarte para poder lograr tu negocio. Maravilloso. Kike, muchísimas gracias. Bueno, pues tómenlo en cuenta.